Hola, hola, ¿qué tal? Estamos en el Centro Creativo de Artesanos de Mora, aquí en Ciudad Colón, contigo al Mercado Viejo. Ya conocen el edificio, les invitamos para que se acerquen. Bueno, queremos darles una excelente noticia, no sé si me puede intermesto para ver si me escucho mejor. Queremos darles una excelente noticia. Hoy teníamos previsto concluir la exhibición de sestería, sin embargo, vamos a mantenerla hasta el 29 de noviembre, es decir, de hoy en 8, domingo, para que vengan a visitar el Centro Creativo Artesanal, que vengan a conocer la exposición de sestería, aprovechen y también conozcan la tiendita de artesanos y las actividades que vamos a tener durante la semana. Les vamos a compartir el horario en unos minutos, en el transcurso de la tarde, para que estén muy atentos, así que bienvenidos. Gracias.